Soy humilde Me lo traigo en la sangre y no es porque quiera sentirme importante Soy de rancho de buenas costumbres donde la perrie pa' salir adelante He venido luchando de cero y ahora lo que tengo me costó trabajo He logrado metas personales y no me avergüenzo porque usé guaraches Pero hoy mi vida es diferente, vivo en el presente lo que había soñado Solo hay alego que sigue vigente, mi apodo el huichol, amigo de amigazos Y como todo sacatecano me gusta enfiestarme a cada rato Con un whisky, una cerveza al lado, a mi lado la banda y norteño tocando Pero si me suena amanecida junto a mi familia y compadres a un lado Que me cante Juan y sus guitarras corridos de altura que esto está empezando Y el que persevera alcanza compa huichol Y arriba la familia sonis, corre viejo Y arriba tepetongo, zacateca Trabajando buscando la forma a superarme a lo que trae entre manos A mi lado siempre el santo niño y el es quien me aleja de todo lo malo Se han esforzado por destruir y me recuerdo cuando me salí de Chicago No hice por estar con mi familia nunca cambiaría ese amor sagrado Pero hoy cosecho mi victoria, son mis cuatro hijos el premio otorgado Y mi esposa que es inseparable y es que ellos ya son mi victoria más grande Y como todo sacatecano me gusta enfiestarme a cada rato Con un whisky, una cerveza al lado, a mi lado la banda y norteño tocando Pero si me suena amanecida junto a mi familia y compadres a un lado Que me cante Juan y sus guitarras, corridos de altura que esto está empezando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!